y en algo más tortillas van a hacer voy a llevar a tostarlo nada de eso sin nada solo así el hueso y vamos a ver el experimento más largo el valle va a ir uno solo ya vi que te quieres asegurar que no vas a andar bien bomba atómica en la noche yo ayer de pastel que había caído ahí del celeste meto ahí la manga pero ácido un sabor tan bello arruinado estaba allá estoy arruinado y a la muerte me lo tragué cuando estaba allá y si me hicieron como las dos de la mañana era de Dios que estaba arrepentido es que andaba bajón a hierba y por qué pues Nano las palacitas las solitarias las solitarias como ayer es una que tengo que le doy comida y no es llena no es llena y Gladys de pastel del botasto que hiciste con él saluditas a los perros o algo es que mi hija estaba esperando yo comer pastel no ayer vino pues pues sí pero ya estaba arruinado y entonces tenés todavía en la refri qué barbaridad déselo a los perritos por favor creo que iba a ver si lo pasan y dígate que yo ni me fingé que estaba arruinado a veces y que lo ponían los niños obvio yo no me había fijado y que crees que dura toda la vida un pastel pues porque estaba en la refri cuantos días tenía pues hija ya tiene que lo ver este pedazo le dieron la roca y me lo comí en la vuelta ayer martes 6 días hija no crees que nada si crees que solo porque está en la refri nos va a arruinar esa ese ese relleno que llevaba de banano lo más que dura que usted en la refri son 3 días lo más ya tenía 5 o 6 días por lo menos crees que nada vamos 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 te hubieras hecho un mojón de fuego de leña no crees para que estuviera rápido así bueno pero vas a la uf ajá oyyy niña maruca oyyy para el hueso para la sopa para la sopa va a comer la sopa no te gusta el tunco no con frijoles y queso ahí sí le sopla la panza y después que le dan a soplazones ya estuvo el relajo yo no lleva este aceite vas purasado y lo va a separar también si voy a separar yo no no le vamos a dar unos cuantos alines al mico a ver cómo le hace vamos a probar cómo le hace le damos un chiquito un grande como sea mi hermano un grandecito lo vamos a dar mire 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 ya lo sintió el olor o lo ponemos que lo escoja él vaya mico cree usted ahí le quedó la mano es que no tiene experiencia todavía todavía ahí van aprendiendo no tiene experiencia así le pasó a papi déjelo déjelo ahí le pasó a papi sugar ayer también no le despega todavía déjelo a más que lo también ahorita le quitó llava no le quita la otra yo te ayudo mico ya la quito no no está llenando a ustedes le gustan estas a poquito la mata mire y con todo y cáscara lo come es un tremendo sí este hay que abro yo cuando lo bueno venga a ver mire cómo la agarra mire ajá antes no vimos ningún mapache entonces anoche va antes mire 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 no y después me explica no quieres agua mire 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 pero cuando te nadas a ti le tiene miedo te veas que van no sí pero una tenía va sí tenía las dos sí pero la agarra le cayó pero le cayó sola no ponerle una este unos grandecitos ¿está caliente? no pero ahorita hay que comerse primero que lo termine de matar porque es una crueldad como anda sufriendo el pobre ajalín sí no y como esto de esto sobreviene también la manclera sí pues sí es la comida diaria de ellos vale sí azules también sí yo como a las tres voy a ir allá señora Lidia yo como a las tres voy a ir a Metalillo a verla a verla como le truenan los dientones tiene que tocar los huevitos se ve el me dice todo no y yo no a parar con un amigo un amigo tenía uno que dice que lo tocaba dice que se quedaba quieto y él solo se caía así ve doblado caía bien Max crees que van a caer tremendo los huevos para eso porque este es porque es casero es de casa no porque ya le han acabado solo le ponen las dos manitas le buscan las dos manitas como le van mire a la oriove va a querer como lo hacen va de adentro ya ve ajá mire como lo hacen le ponen las dos manitas aquí lo jalan ajá jiji va a ser hermano va a ser va a ser va a ser ay 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 lo que te dice Max venga 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 anda a comer anda a quitar la comida a ver que te hace no no venga venga ven para la muerte mire lo que da es bien chupadito como de los punches mira como se sienta puro mico y mac dice que hace el nico que hace el mapache ya no contesto aquel ya lo abrió el otro es tremendo el mico nada que de raro nada nada ya dije que es un tremendo yo no diría que es un mico asi yo no diría que es un mico asi o sea llame las muñeras mico 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 mira papi sugar lagartijita no es queco es lagartijo mico 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 y que pero que tenga las dos tenacitas a ver si tiene que aprender por si algún día lo vamos a soltar a mico y al manglar tiene que haber que hacer y va a comer mejor que nosotros el mico vaya suerte no sin agarrarlo sin nada que el solo se aliviando quiero que le agarran las nariz las nariz quiero que le agarren vea que que le paso le paso por allá ahí quedo tramado me va mi carnava mico mico jugando a que el nombre a que el nombre a que el nombre como Doom somos correctos mire jajitez jejejejeje pero es listo también el ajalí porque mire como esta cetá переп đe el palo polito mire mira ya agarrado no pero lo bota mire si lo bota ya no lo va a casar es que la uña la quitan primero pero hay uno que va a ganar la respuesta la uña ajá no los quiere cansar ay lo agarró no da por vencido no patate mico 72 72 59 3 no 41 vaya ya le quiere agarrar la tenaza jajaja no esta facil mico es la paleta quiere piensa que churro eh mico 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 venga mico mico venga jajaja venga mico venga venga ya agarró la locura empezado va a travesiar es que va aquí lo tiene está más fácil la cola le va a agarrar la soda para tomarse chulo ahí mete la cabeza aquí hay más la cola mira, mira mira él anda alegre porque va a comer bastante la nariz le van a agarrar ahí va, ahí va ya rodeo, ya la jeta que le agarra ya en barra guarda todo lo ño ahí está, ahí está si, si, si es más grande le iba a marte es como el mico es como el mico es como el mico que cae arriba pura gente va para que el mico viene a cárcel un banquito te va a poner aquí allá va a estar para el nido, para el nido para todo uno, dos uno, dos aquí hay que poner que me apoye el mico ay, 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 mirame aquí ven ay, 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 ay mico anda buscando el mico arriba, ponlo arriba mico anda buscando comida el mico 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 aquí l mico 64 v21 los hay a gente ¿Dónde está el animal? ¿Quién queda? No, tienen que hacerlo. ¿Quién queda en los cerquillas? ¿Quién se ha hecho enojado? ¿Aguarra la patichúa? ¡Anda más allá! ¡Mico, Mico! ¡Mico, ¿no? ¡Mico! ¡Anda enojado ahorita! ¡Eba yba! ¡Ja, ja, ja! ¡No, Mico! ¡Anda buscando a Mico otra vez! ¡Adentro, adentro! Aquí está uno. ¿Qué fue esto? ¡Ya me rompí! ¡Viene, mi amigo! ¡Te iba a romper el Mico! ¡Míralo, míralo! ¡Cómo juega! ¡Ahí va, ahí va, ahí va! ¡Ladie! ¡Mico, Mico! ¡Grabes! ¡Que meta el niño! ¡Está en la boca ahorita! ¡Ladie! ¡Dale! ¡Ahí está! ¡Agarre! ¡A que me rompió! ¡Me rompió, a ver! ¡Mico! ¡Aquí, bebé! ¡Aquí está esto! ¡Aquí, alcanza! ¡Aquí está la garotita! Me pareció que Luis hizo unos jares que le murió la nariz y no lo pudo comer ¡Está mal! ¡Mirán, me he hecho los bien! ¡Váyanme! ¡Es que no se vea! ¡Mico! ¡Mitelo adentro! ¡No anda con todo ya! ¡Anda bravo! ¡Ay, qué le los alivian a ustedes! ¡Ay, anda bravo! ¡Ah, ya! ¡Ya se exasperó! ¡Ah! ¡Aquí está! Gracias por ver el video.